Para Biudés tiró esta golazo de Nacional, golazo de Nacional, Tabaré Biudés. Vino al centro, retorna, dejó corta a Cayetano y de bolea en el aire le pegó Biudés, que la aclamó abajo del vertical izquierdo para hundirla al fondo del arco Tabaré otra vez. Tabaré Biudés para cantar loterías para el tricolor que busca el campeonato intermedio. Biudés con una moneda bárbara, Nacional 5, Racing 0. Trabuos, 30 años, bienvenido a casa. Y otra vez Nacional acribillando por banda, emparchando mal como central el futbolista de Racing. Y en el rebote lo dejó servido Cayetano a Tabaré Biudés, en el rebote Biudés de una. Medina, pleno, pega de derecha con el empeine, adentro del área, nada que hacer para el pobre de Melián. Y Nacional canta repoker, juega en el casino y en modo de cine realmente hoy el equipo de Medina. Repoker, 5 a 0 sobre Racing. Gutiérrez, Martinelli, fútbol vivo por la 14-10.